A ver, se pone primero un pie y después el siguiente. Ahí, ahora los dos y veta. No, ya, ya, ya tenías que estar votando. Ahí, 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 vota, vota, vota. Se puede poner más blando, eh. Ahí, 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 wey. Ahí, 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 wey. Ja, 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 ja. Casco, casco, ven. Eh, je, 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 je. Uh, uh, uh. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Uy, la junta. Uy, la junta. Tiene poca batería. Uy, uy, uy. Se ha grabado. Se ha todo grabado, eh. Todo grabado. Es que me preocupa. No te pongas ahí al lado. Uy. Uy. Es que hay que saltar más arriba Aquí vive, yo quiero un tapo como este Ahí, ahí, ahí Toma, toma Toma, toma Toma, toma ya Corto Sí, sí